Ampliaremos esta información en bloques posteriores, ahora hablamos de un nuevo proyecto artístico de Laureano Pita, Laupop, que ha invitado a participar a dos actrices sanjayetanenses, Anaderia Rodríguez y Yuliana Travaglia, de la grabación de un clip en Capital Federal. Hablamos entonces con estos dos artistas. Bueno, es una canción propia que habla un poco de mis influencias musicales, que me fueron convirtiendo en esta especie de monstruo de pop glam que soy. ¿Te considerás un poco un Frankenstein, digo, compuesto de distintas piezas? Sí, así es, un Frankenstein pop. Por eso era difícil como hacer un monstruo con brillo, pero lo hemos logrado. Y nada, tenía un guión ahí en mente y lo pudimos plasmar. A veces es difícil llevar a la realidad algo que escribís, pero en este caso pudimos... Y además con las excelentes actuaciones de mis amigas sanjayetanenses. Y Juliana, que dio una novia de Frankenstein perfecta. Ya tenían algo de experiencia con vos, ¿no? ¿Yuliana no participó con vos en el teatro, o no? ¿O me equivoco? No, no, no. Yo sí. Sí. Con Ana sí hicimos las de Barranco, dirigidos por Jorge Canal. Pero hace 40 años, Laureano, hace 40 años. Hace 5 años que la hicimos. Claro. Yo te decía, cuando actuaste en el Teatro Municipal, que hubo bailarinas, me pareció que estaba Juliana por ahí, pero... No, no, no. Era una niña, creo, porque eso fue en el 2010. Claro. Sí, sí, no, pero era chico. Y contanos, bueno, Anadela, lo venís acompañando a Laureano desde hace mucho tiempo, sus amigas. ¿Cómo te sumaste a este proyecto? Mirá, le conozco a Laureano, creo, desde los 3 años, que era el terror del barrio, el pulpo negro. Era Narciso Ibáñez Menta. Y después, en el secundario, cuando yo iba a quinto año, Laureano iba a cuarto, bajo la dirección de Jorge Canal, hicimos la obra Las de Barranco, así que de ahí ya teníamos experiencia de trabajar juntos. Y después, bueno, por amistad de la vida, de las redes, clientes, en este caso, de la oficina y amigos, cuando me lo propuso, que primero lo íbamos a hacer en verano, olvídate que lo mío, lo secundario es la escribanía, lo primario es la actuación o el arte. Claro. Así que, enseguida, y ahí, bueno, partimos con Juliana, en la convocatoria de Laureano, dice, vienen a Buenos Aires, nos subimos las dos al auto, hicimos un viaje bárbaro, conociéndonos casi con Juliana, por la evidente diferencia de Daya, es mucho más grande que yo. Pero, bueno, igual, yo me adapté perfectamente y llegamos bárbaro, y grabamos, filmamos, y, bueno, fue... El equipo de Laureano, la verdad, fabuloso, Laureano, un amor, la producción, Juan, otro amor, el otro chico que también trabajó con nosotros, Juan Galaxia. La verdad, me vine chocha porque era un pendiente en mi vida hacer un videoclip. No sé qué más me falta, creo que ponerme el conchero y hacer teatro de cabareo, teatro en el Corrientes. Más tachando ítems, así, en la actuación. Exacto. Pero este video estuvo buenísimo, les va a encantar cuando quede terminado. El chico, el director colombiano, fue, la verdad, un amor súper puntilloso. Bueno, ya eso te va a contar Laureano, que entiende más. Pero yo me quedé re contenta, o por lo menos con mi participación. ¿Tu personaje cuál era? En un principio soy la recepcionista de la peluquería, donde entra Laureano a cortarse el pelo normalmente, o a tenderse. Y en un momento se duerme, pero yo lo transformo, con un rayo transformador, en un monstruo. Entonces, bueno, ahí después ya me transformo, digamos, como en la doctora Frankenstein. Pero soy la recepcionista de la peluquería en un principio. Y Juliana, ¿cómo te sumaste? Digo, la convocatoria, ¿cómo vino? Ay, ¿cómo hablamos, Laureano? ¿El verano? Que hablamos y me contaste que yo estaba a lo del director y me dijiste, che, sale el videoclip tal día, podés venir. Y sí, obvio, me prendí de una. Sí. En realidad era, el video lo íbamos a hacer en San Cayetano, era como la idea original. Pero, bueno, con la venta de la casa, mi hermana se mudó y todo eso, y está complicado también para llegar a San Cayetano por las combinaciones y demás. Y yo justo había conocido a este chico, el director que dirigió el video, y dije, bueno, avancemos a hacerlo acá. Por ahí me agradaba la idea de hacerlo en San Cayetano porque es un poco más, me gustaba la onda del pueblo, que me daba más para un monstruo Frankenstein. Pero como es un Frankenstein pop moderno, y las locaciones, cuando vimos las locaciones, nos cerró completamente. Así que por eso avanzamos a realizarlo acá también. Así que, Juliana, ella es la novia de Frankenstein, un personaje que tuviste que poner en muy poco tiempo, porque, digamos, una obra de teatro se va preparando más, pero para esto es como ya. Sí, no, y era todo improvisado, no hubo ensayos, ni nada. Así que, pero bueno, ahí toda maquillada. Fue muy divertido, sí. Bueno, por ahí se ensayaban, viste, las escenas un toque antes. Lo importante es que partimos de un guión, viste, que eso es fundamental para un videoclip. Y Ana por ahí me decía que le pareció un poco extraño la idea de actuar y que no haya diálogos, viste, que el video es puramente expresivo e imagen. Así que bueno, se conjugó todo, o sea, los chicos, los peluqueros que nos ayudaron a caracterizarnos en cada personaje, los vestuarios, y nada, las chicas la rompieron, la verdad. Ya lo van a ver. Bueno, les pregunto a las dos, ¿no? ¿Es más difícil cuando hay un texto donde apoyarse? Porque a veces el texto ayuda a la interpretación, pero cuando no hay un diálogo, es de lo gestual que hay que mostrarlo. Sí. ¿Difícil? No, para mí no, a mí no me resultó difícil. No, a mí tampoco. Siempre sí, cuando hay un diálogo por ahí, es más fácil crear el personaje. Pero bueno, en este caso, al haber un guión que Laureano previamente nos acercó, lo pudimos medir componiendo, bueno, más que nada en el momento, porque se hacían dos o tres tomas de cada una de las escenas, que la verdad que yo decía, bueno, el mundo de los actores, uno piensa que por ahí es una pavada, pero estuvimos, no sé, de diez de la mañana a ocho de la noche para filmar el videoclip y que salga todo lindo, o sea que imagínate lo que debe llevar una tira o una película. No sé, la verdad que no sé si sigo pensando que mejor me quedo en la escribanía, no sé, me parece. ¿Cuánto vas a dedicar entonces como actividad principal a la actuación, por ahora? Por ahora me parece que no, después veo por ahí, escritora, si estoy más rato sentada, hago guiones, capaz. Bueno, es también todo un desafío, ¿no? El guionar un videoclip, también hay un trabajo arduo. Debe ser súper difícil, debe haber que estudiar, además, bueno, no estoy preparada, pero bueno, me falta un tiempo todavía para retirarme, pero creo que después es para el lado que quiero ir, para algún lado de literatura o cine, no, no te diría cine, pero guiones o algo de eso que me divierten mucho más que la escribanía por mi forma de ser. ¿Y vieron algo? Digo, ¿tuvieron oportunidad de ver algo en crudo para ver cómo salió? Vimos con el visor de las cámaras, más que nada, pero sí, quedaron bien, viste. Los chicos eran muy profesionales, los que filmaban, había otra chica que hacía luces, claquetas, así que se hicieron, qué sé yo, algunas escenas se hicieron hasta cuatro veces, pero, viste, cuando tenés guionado todo es mucho más fácil, por ahí. El tema ahora va a ser la edición, viste, pero bueno, cuestión de ir siguiendo el guión y los pasos para armar el segundo Frankenstein, que es editar el video. Estamos ansiosos, que salga, no tenemos idea cuándo, ¿no? No, 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 vamos, roguemos que sea pronto. Tendríamos que hinchar un poquito, Laureano, un poquito molestos ponernos. Bueno, dale, me pongo en ese plan, entonces. Sí, ya le estoy tirando algunas indicaciones, igual. Pero a mí me gusta por ahí, viste, que cada artista pueda trabajar con libertad en su área y por ahí en el under, viste, yo siempre le digo a la gente que labura conmigo como que no apuremos las cosas, porque por ahí los procesos creativos, cuando los apurás, por ahí no lográs el mejor resultado. Más con la edición, viste, o mismo grabar, siempre vas a encontrarle algo para corregir, como que es difícil darlo por terminado, digamos. Vos sabrás de eso. Pero bueno, viste que uno es ansioso. No, sí, está bien, está bueno, pero por ahí apurar las cosas a veces también es medio contraproducente, es mejor como que el artista pueda crearlo, porque a veces, viste, lo que más cuesta es como sentarte y ponerle ganas a la edición. Te digo, ha habido directores que han tardado tipo un año en darme el video y no, o sea, los dejo fluir, ¿entendés? Porque si no... Pero que no fluyan tanto, por favor. No, no creo. Va a estar pronto, tengamos fe. Bueno, te comprometo que cuando lo tengas listo, por supuesto, lo invitamos acá en el noticiero también, más allá de que vas a compartir las redes, ¿no? Sí, 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 siempre apoyando ahí, Canal 2, siempre presente ahí en todo lo que hago. Genial, gracias, siempre. Bueno, les agradezco porque es una producción que también tiene que ver con los sanjayetanenses, con la cultura sanjayetanense, con este vínculo con vos allá en Capital, con estas dos actrices a nivel local, y que bueno, que se puedan unir y entregar algo está muy bueno. Así que les agradezco y, por supuesto, los felicito. Gracias, Jorge. Chau, chicos. Chau, gracias. Nos vemos pronto.